¡Hola! Un mes más estoy aquí para explicaros cuáles van a ser mis lecturas escogidas para el mes de marzo. A ver, antes que nada explicaros que el mes pasado no hubo vídeo porque en realidad sí lo grabé, pero me costó muchísimo escoger cuáles iban a ser mis lecturas, porque digamos que después de dos o tres meses leyendo exclusivamente clásicos, pues tuve como una especie de frenestí lector en el que quería leer todo. Todo, es que quería leer de todo. Para empezar quería leer más juvenil porque hace mucho que no leía juvenil y tenía la necesidad de leer más aventuras, más fantasía y no sé, me apetecía leer juvenil. Y entonces, pues quería leer tantísimas cosas que en realidad grabé el vídeo, pero fue un caos. y al final lo borré. Así que este mes, pues estoy todavía un poquito con eso de el frenestí lector, de que tengo ganas de leer de todo, pero bueno, he intentado estructurar un poco más lo que quiero leer. No he sido capaz al 100% de decidir que voy a leer, así que algunos libros que os voy a enseñar van a ser como grupos, de algunos libros que todavía no he decidido cuál leeré. Como siempre os digo, esto no es algo que sea una norma estricta. Si de pronto me apetece leerme algún otro, pues caerá. Vamos a empezar explicando los libros que estoy leyendo ahora. Vosotros sabéis que yo no suelo leer un solo libro, leo más de uno. Así que muy rápidamente he vuelto a la lectura de Los pilares de la tierra, de Ken Follett, que aunque alguna gente dice que es uno de sus libros favoritos, a mí me aburre mortalmente. Es la segunda vez que lo intento leer y me aburre mucho, porque yo necesito que haya aventuras y esas cosas, si no, me aburre. Después sigo leyendo El Conde de Montecristo, que lo estoy leyendo tranquilamente, para empaparme, para disfrutarlo y tal, en ratos libres y tal, pero me está encantando. Me está volviendo loca. Este es solo la mitad, porque son dos volúmenes. Es muy gordo. Son dos volúmenes y voy por aquí. Pero este sí que es un libro que os recomiendo muchísimo, porque es maravilloso. Está muy bien escrito, hay muchas aventuras y es genial. Y luego ya estoy leyendo dos más, que os lo voy a contar de una manera más pausada. Estoy leyendo primeramente Donde el corazón te lleve, de Susano Tamaro. Este libro lo estoy leyendo porque hice un reto para el blog. Se llama Los libros favoritos de tus allegados, en el que tienes que escoger una serie de libros que sean los favoritos de personas allegadas a ti, como familiares, amigos, etc. Entonces, este es uno de los favoritos de mi madre. Me está costando también muchísimo leerlo, porque aunque a ella le gusta, para mí es súper aburrido. Es de una mujer mayor que está enferma y es como si le escribiera una carta a su hija. Es súper aburrido, no sé. Llevo muy poco leído. Quizás después mejore, pero de momento, como que lo cojo un día, lo dejo tres, lo cojo otro día, lo dejo cuatro, porque... Y después estoy leyendo algo que ya lo he enseñado en otro vídeo, que es Aquí cada cual con sus cosas, de Yellow Mellow, que supongo que ya la conoceréis, porque es youtuber y es bastante famosa. Es un libro de humor, me lo estoy pasando muy bien. La verdad es que hay una cosa que me ha llamado la atención y es que son como monólogos que aparecen en algunos de sus vídeos. Pero me está gustando mucho, me estoy riendo un montón. Bueno, ahora ya sí, ¿vale? Ahora ya lo que tengo decidido para leer. O medio decidido, ¿vale? Bueno, para empezar, libros en inglés. Bueno, la idea de los libros en inglés fue una idea que tuve el mes pasado, que ya me leí uno en inglés, porque... Por varias razones, la verdad. Una de ellas es que no quiero que se me olvide lo que sé de inglés y quiero hacer gimnasia cerebral, porque básicamente nosotros aprendemos en el instituto, en el bachillerato y así. Pero eso, si no lo practicas, pues tu cerebro se vuelve vago respecto a pensar en otro idioma. Y entonces, pues, quiero hacer un poco de gimnasia cerebral. Y también porque hay muchos libros y muchas sagas que quiero leer, pero nunca van a llegar a ser públicas en español. Y eso está claro. Así que, he empezado con algunos libros más sencillos y luego voy a coger los originales en inglés, ¿vale? Entonces, no sé cuál leer este mes, lo más seguro es que lea otra vez Jane Eyre, solo que en inglés, yo lo he leído en español, lo leo en inglés. Pero tengo más, tengo Oliver Twist, tengo Robinson Crusoe, Much Other About Nothing de William Shakespeare y tengo Great Expectations de Dickens. Son adaptados, ya sabéis, libros adaptados del inglés. Los más avanzados son el de Jane Eyre y el de Grandes Esperanzas. Bueno, no sé cuándo yo leeré, pero seguiré adelante con mi plan de leer más en inglés. Después, también leer clásicos porque, claro, me gustan y para seguir con otro de mis retos que hago todos los años, que es 12 meses, 12 clásicos, os dejaré los enlaces a los retos abajo por si os queréis unir a alguno. Entonces, clásicos, tengo que todavía no sé cuál leeré, La llamada de la selva de Jack London porque me gustó muchísimo Colmillo Blanco y todo el mundo me dice que este es mejor. Tengo La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson que es otro clásicazo que todo el mundo dice que es fantástico y que hay muchas aventuras que es lo que a mí me gusta. Y luego, por fin, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde también de Robert Louis Stevenson. No sé cuál de ellos leeré, lo tengo que decir todavía. También, este año quiero leer libros de Agatha Christie, tengo varios pero he escogido Diez Negritos. Bueno, quiero leer libros de Agatha Christie porque este año es el 125 aniversario del nacimiento de Agatha Christie y entonces, pues, Diez Negritos. También tengo otro reto que es sobre Tolkien que también os dejaré el enlace abajo y entonces, pues, de todos los libros de Tolkien que tengo, pues, he escogido Robert Ando también para leerlo este mes si me da tiempo. Y luego tengo otro reto que es sobre Ana de las Tejas Verdes que todo el mundo me dice bueno, pero es que todavía no te has leído ninguno. Bueno, pero es que es un reto temporal y los puedo leer cuando quiera. Pero bueno, el primero, Ana la de Tejas Verdes. y seguramente que me apetecerá leer alguno más porque tengo por ahí los de los dos siguientes de la saga de Iron Fade y puede que me apetezca por ahí arriba también tengo el siguiente de los lobos de Mercy Falls que es el segundo que es rastro y puede que también me apetezca. No sé, más o menos esos son los planes que tengo porque es difícil, porque es que tengo ganas además de continuar muchísimas sagas. Y lo dejo de aquí porque si no puedo estar hablando tres meses sobre todos los libros que tengo muchísimas ganas de leer. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.